Ay, mi... No, voy a dejar de repetirme esto. ¿Por qué? Hice el vodka el truica con un montón de amigos y se cerraban. Andy. Andy, necesito su consuelo. Me falta el aire. Parece que me cerraron la cuenta. ¿Qué? Parece que me cerraron la cuenta. ¿De qué? GTA. Me quedo sin aire. ¿Por qué? Me pone que... Al principio entré y me ponía que... ¿Qué cosa? Que estaban unos términos de... Política, político, algo así. No sé qué hacía. Después... Me salió con un... Con... Una pantalla de carga. Y me pone... El tiempo del jugador se ha acabado. Tipo, como si fuera... El tiempo de carga... Se quedó... Se acabó. Y digo... Ay, me cerraron la cuenta, mamita querida. Me va a dar un infarto. Bueno, pensate que también te pide tanto hacer esto. ¿Qué? No, pensate que también te pide tanto hacer esto. No, tenés ni qué. No escucho mucho. ¿De qué te pide tanto hacer esto? No, boludo. Tengo plus por un año. Desde febrero. Desde este febrero que lo tengo. Tengo un cagazo. Ahí me apareció. Ahí me apareció el perfil. Vamos, carajo. Madre santa. Si no, pasa... Y para mi propia consola estoy haciendo directo. ¿Cómo directo? Mira la interfaz del grupo. Estoy grabando en directo. ¿Transmisión? ¿Qué te va? No, no sé. ¿Qué te va? Eh, YouTube. No uso Twitch. Sé que está bueno para usarlo, pero no lo uso. Me salió un chabón poniéndome... El que se llama Games and Games. Puto. Oh, pete. Y engucho. ¿De qué te va? A ver. ¡Huy, Ibai! Si él te myce me lo tiraba my boye ¡Huy, la que se me lo da a ver! ¡Huy, la que se me lo da a ver! ¡Ay, joder! ¡Me lo da a ver! ¡Mi huevo! Pero no me está poniendo. cuando me metes me acabo de entrar igual no te pongo necesito y no te pongo no 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 Voy a tener que cerrar la aplicación Y si se corta directo no es mi culpa